El 9 de diciembre recién pasado se desató un verdadero infierno en Castro. Más de 140 casas resultaron destruidas por las llamas de un incendio que no tuvo compasión alguna. Imperdible. Hoy estamos en la región de los lagos. Nuestro equipo liderado por Max Goyao llegó hasta la capital de la isla grande de Chiloé. ¡Vamos equipo querido! ¡Vamos que se pueda! Todos listos y dispuestos para hacer lo que mejor sabemos hacer, activarnos. Contaremos esas historias dignas de reconocimiento. Relevaremos la solidaridad en esos vecinos que se han organizado para colaborar con quienes lo han necesitado. Castro, estamos contigo y tu gente. Se van a volver a levantar. Nos volvemos a poner la camiseta y reiteramos con fuerza, aquí somos todos Chiloé. Así es, aquí somos todos Chiloé. Mientras algunos se han retirado del lugar, nosotros como programa, como equipo y comunidad, estamos aquí y no los vamos a dejar, los vamos a acompañar hasta el último minuto, hasta ver esas casas, esas vidas y esos sueños en pie como corresponde. Me acompaña acá en el estudio nuestro querido Daniel Sánchez y Jairo Valdés, porque vamos a estar acompañándonos, conversando, contestando preguntas, viendo todo lo que está sucediendo allá. Y es por eso que en el mismo terreno, ahí en la Zona Cero, está Max Collao. ¿Cómo estás, Max? Me imagino que has tenido noche completa conversando con muchos de los vecinos, muchas de las familias. Aquí estamos contigo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Angélica. ¿Cómo están, equipo querido? Estamos justamente acá en la Zona Cero, en Castro. Ahora nos hemos cambiado hacia el frente de lo que estábamos ayer, a mi espalda, justamente donde estamos parados en la casa de la señora Irma, que es la población Camilo Enríquez. Hemos cruzado por esa ladera para poder llegar hasta este sector que es la Villa Yungay. Acá también, por supuesto, hay vecinos muy afectados producto del incendio. Ponga atención, señora, caballero, joven. Acá, vecinos, cuatro impactantes historias que usted tiene que conocer sí o sí. No se puede despegar de la pantalla. Partimos con el gran Don Santiago. Amigo mío, un enamorado de la vida, pero más enamorado de la vida está de su mujer, que la ama y que ella necesita de nosotros. ¿Por qué, se preguntará usted, la nota de Esteban Ruz? Ayer, mientras estábamos trabajando apoyando a los damnificados en Castro, se nos acercó esta vecina de la Villa Yungay, solicitando ayuda urgente para una pareja de personas mayores con las que ella trabaja haciendo labores de cuidados. Yo quería contarle la historia de mi jefe, Don Santiago de Amante. A él, lastimablemente, se le quemó su casita. Bueno, alcanzaron a sacar poquitas cosas, casi nada. Y, bueno, lo que más yo le estaba pidiendo la ayuda es para su cama ortopédica de Doña Maris. ¿La señora? Sí, porque yo le cuidaba a su señora, que estaba enferma postrada. Obviamente, no lo dudamos y fuimos en busca de Don Santiago. Él lleva casado 46 años con el amor de su vida, María. Sin embargo, el fuego dejó todo el esfuerzo de años en enseres y valiosos recuerdos reducidos a cenizas. Su casa se quemó por completo. ¿Dónde estamos pisando ahora? ¿Qué era? Mi sitio y mi casa donde vivía. Y en este momento, lo ven ustedes cómo está. Pura tierra. Todo mi trabajo, mi sacrificio, se ha quemado. Pero eso no es todo. Como ya saben, la señora de Don Santiago perdió su cama clínica con el incendio. Situación que tiene muy complicado a este enamorado hombre. Mi mujer tiene demencia senil. Tuvo la diabetes, tiene la diabetes. Ya. Estuvo dos veces en armonía. Y hace cuatro meses que tuvo una trombose. Y ahora ya no se puede mover absolutamente nada. ¿Por qué le necesita la cama ortopédica? Porque es lo más fácil para sentarla y ella pueda comer. Y sentarla para que uno le pueda sacar su ropita y la pueda vestir. Y es una cosa que es especial para un enfermo que está totalmente postrado. Y ahora que no tiene la cama, ¿cómo lo está haciendo? Con una sala además, se coloca debajo y con esa se puede dar vuelta. Pero el trabajo, la fuerza para sentarla. Tengo que seguir luchando, aunque con mis lágrimas. Porque yo amo a mi mujer. Yo la amo. Por eso estoy luchando por ella y por mí. Y le doy gracias a la Ani. Porque ella ha estado con nosotros. Ella sabe el sacrificio que yo tengo. Y ella lo conoce. Por eso le doy gracias a Dios. Y lo veo con mi abuelo. Entonces me da pena todo lo que le está pasando. Entonces yo traté de comunicarme con ustedes para que nos ayude. Quisimos acompañar a don Santiago a ver a su esposa. Luego del incendio, él tuvo que irse donde un familiar. Eso sí, cerca de su terreno para cuidarlo. En tanto, la señora María está siendo cuidada por una hija que vive en otro sector de Castro. Desde su casa, bueno, lo que era su casa, del barrio Yungay, estuvimos conduciendo en auto unos 15 minutos hasta Nercón. Aquí está su mujer. Hola, María, ¿cómo estás? Hola. Hola, bien. ¿Cómo te he visto? ¿Cómo te has encontrado? Ya quedé muerto. ¿Case que mueres? Ah, pero menos mal que todavía no estás muerto. Hoy nos activamos por este matrimonio. Son un verdadero ejemplo de respeto, convivencia, constancia y amor. No podemos abandonarlos y aquí estamos, para ayudar. ¿Cuál es la clave para mantener vivo el amor? Hay que amar a Dios primero. ¿Ya? Primero a Dios. Y después amar a su mujer, a sus hijos y al resto de los que lo rodean, a sus vecinos. Ay, Dios mío. Un aplauso, vecinos, ¿no? Para darle ánimo a don Santiago. Estamos muy emocionados porque es un hombre que en tan poco tiempo nos ha enseñado un montón. No solo es Esteban Ruz que entra aquí, es Andrea Algueta, nuestra productora, María Elena Alegría, también como productora y quien le habla. Trabajando mancomunadamente con los vecinos que están muy desesperados, pero la esperanza es lo último que pierden y quieren ver sus casas de vuelta, paradas aquí, en este hermoso castro, en la isla de Chiloé. Don Santiago, a ver si recorremos, lo dejamos un ratito por acá. Pasemos por acá. Ha sido difícil, ha sido duro. ¿De dónde usted saca toda la fuerza, don Santiago? De Dios primero. ¿Ya? De Dios primero porque uno sin Dios no puede hacer absolutamente nada. Si Dios le da la oportunidad para caminar, camina. Si Dios le da la oportunidad para poder amar a otra persona, para ayudar también. Bien. Todo viene de Dios porque Él es dueño de nuestras vidas, de nuestro cuerpo y de todo este suelo que se ve. Y ahí hablando de eso del suelo, por ejemplo, ¿esta era su casita, por no? De aquí para allá era mi casa. De aquí para allá. ¿Y usted alcanzó a arrancar? Alcanzamos a salir. ¿Y usted era su señora también, pero su señora...? Lo más grande es, y le doy gracias a Dios y gracias a los que me ayudaron a sacar a mi señora. Porque solo, de todas maneras, tenía pensado cómo le iba a hacer, guatar una fresada y sacarla arrastrando para afuera. Pero Dios mandó a alguien quien me ayude a sacarla. Oiga, don Santiago, no sé si usted quiere o quizás le molesta mi pregunta, pero ¿cómo estaba distribuida su casita? A ver si me puede indicar. Mire, mi casa estaba de aquí, de aquí para allá, de aquí hasta allá donde estaba parada la avenida, que era el largo de mi casa. Hagamos el largo, Esteban, para que vayan entendiendo a las personas que están, por ejemplo, en su casa. Y que también, obviamente, nos están escuchando. Gira tú, Rus. Gira, gira la cámara para que vean todo el ancho que era su casita. Hasta donde está la persona que está con la mochila, está ahí. No, más acá. ¿Más acá? Un poquito más acá. Ah, un poquito más. Deni, córrete un poco más acá, córrete más acá. Ten más acá un poquito ahí, dice. Ahí no va, ahí. De ahí, donde está la Deni, de ahí para acá, hasta acá era mi casa. ¿Dónde estaba la entrada de su casa? Más allá donde estaba... Vamos, muéstremela, ven, recorramos. ¿Cuál es la entrada? Acá, acá en esta parte estaba la entrada de mi casa. Acá. Ah, ya, por supuesto. Acá era la puerta para entrar a la cocina. ¿Acá estaba la cocina entonces? Ahí estaba la cocina. Y acá estaba la entrada para el IBE. Mi casa estaba hasta ahí donde están los fierros. Y ahí está para ahí. Hay algunos vestigios ahí del incendio. Sí, también. Así que, así está solamente el suelo. Y mi casa no la puedo ver. ¿Y cómo? Pero sí. No sé, no sé, el mes ni el día, pero creo en Dios que voy a tener mi casa igual. Es difícil para usted, por ejemplo, como está describiendo su casa, indicando cómo estaba distribuida, venir acá, obviamente, y que solo sea un sitio heriazo, baldío. Muy triste, porque todo mi esfuerzo se ha perdido. Muchas veces trabajando, sin comer, mojado. Y esa es la manera que ahora siento tristeza en mi corazón en ver el puro suelo. Y se pierden, y se pierden, también lo que dice usted, el esfuerzo, pero también me imagino muchos recuerdos, ¿no? Pero muchos recuerdos. Si uno tiene una cuchara, todo se recuerda. Mis perros están sufriendo por arriba. Hasta los animales sufren. ¿Por qué sus perros? Porque mi perrito la llevaron arriba al refugio donde guardan los perritos, y ahí hay dos. Todos sufremos, hasta los animales. Y por eso, yo le pido a mi Dios y le doy gracias a aquellas personas que han viajado de Santiago, y en este momento me pueden estar viendo y escuchando mis palabras. Yo le doy gracias a Dios primero, y después le doy las gracias a esta persona, hasta dos señoras que andan acá, y hasta dos caballeros, que Dios la cuide, Dios la guarde, y Dios la proteja donde quiera que vayan. Y por sus palabras y sus hechos, puedan despertar y abrir su mente a aquellas personas que son duras, que no creen que un Dios mueve todo aquí en esta tierra. Son muy lindas sus palabras porque se llena uno de motivación. Estas son una de las cuatro historias que vamos a contar hoy, acá en Castro, específicamente en la Villa Yungay. Pero también debe ver algo súper importante, Angélica. ¿Cómo después del incendio, de este mega incendio, se han separado las familias? No se han separado porque quieren. Por ejemplo, el caso de don Santiago, él tiene que estar cerca para poder cuidar su terreno, y su señora en otro sector. También eso es importante, y lo que vamos a descubrir aquí, en Aquí Somos Todos. Muchas gracias, Max. Vamos a seguir conociendo la historia de don Santiago y de muchas otras personas que están sufriendo en estos momentos, porque los vamos a acompañar. Y como lo dije al inicio, no vamos a descansar hasta ver esas casas totalmente de pie y las vidas completamente caminando nuevamente, porque ese esfuerzo sí tiene un premio, y el premio lo vamos a ver pronto. Hay que confiar y hay que tener mucha fe. Pero tenemos que ir ahora a una pequeña pausa comercial, y a la vuelta seguiremos conociendo estas historias hermosas. Bueno, yo creo que estamos acá tan conmovidos, emocionados, y esto nos tiene que dar fuerza para unirnos como comunidad, para ponerse los zapatos del otro, empatizar al máximo. Es una oportunidad importante la que nos está dando Castro también para sumar en estos momentos. Max, ¿cómo estás? Sigues ahí con don Santiago, que le mandamos un abrazo gigantesco. Ojalá sienta la distancia nuestro amor desde Santiago. Créeme que la sienta angélica, don Santiago, ha hecho explotar las redes sociales, porque obviamente ha llamado la atención su caso, no solo por lo que pasó, sino que también por lo que genera, por la mirada de superación que tiene. Él lo perdió todo en el incendio. Estaba con su señora, que está postrada, producto de diferentes enfermedades. Y este hombre se transformó en un héroe, no solo en el amor de la vida de su mujer, sino que también en su héroe. ¿Cómo fue ese momento, don Santiago del incendio? ¿Usted estaba con ella? ¿Dónde está su pieza? Estaba más allá al fondo. La última pieza de aquí para allá, la última pieza de allá, ella ahí estaba. Muéstrame, por favor, vamos caminando. Vamos, vamos. Ya, la pieza ya, del terreno al fondo. Esa, del terreno acá al fondo. Usted, porque aunque no lo crean, no es una tontera, uno escucha el fuego. Ojo con eso, no necesariamente lo ve. ¿Qué hizo? ¿Usted lo escuchó, lo vio? El fuego yo la veía, porque el fuego empezó desde allá de la población de la Camilo, y de ahí fue bajando para abajo. El fuego violento, baja muy rápido, muy rápido. Se fue, se fue el fuego rápido. ¿Usted qué hizo? Yo no pensaba que iba a subir por acá arriba, por este río. Pero cuando vi que ya el fuego estaba a esa parte de allá, yo lo estaba cambiando de pañales. Y ahí pensé, yo dije, si no tengo a nadie que me ayude a sacar a mis mujeres, voy a tirarle una frazada en el piso y de ahí lo voy a sacar arrastrando para afuera. Arrastrándola, sí. Arrastrándola, sí. Eso es lo que había pensado. Y cuando llega su yerno y su hija, y su sobrino de la María, y ellos me la llevaron a poner encima de la silla de ruedas, y yo la saqué de aquí, caminé hasta acá donde estaba la puerta, de salida hacia arriba. ¿Hacia acá? Acá, para subir aquí, en este pasaje hacia arriba. Mira lo que estamos hablando, 78, 79 años, una persona con dificultad para moverse. Usted que dice que ya no tiene la fuerza de antes, hay que subir. Esto es parecido, para que se hagan una idea, es Valparaíso, Valparaíso. Son las mismas subidas. Subir hacia arriba. Yo me acuerdo que la saqué de acá, pero yo no me acuerdo hasta dónde la fui a dejar arriba. Y de ahí me dice, la nieta de ella, me dice que yo la voy a dejar por la mitad de la subida, y me volví. Pero yo ya, de eso yo no me acuerdo. Yo caminé sin darme cuenta por dónde me iba o qué es lo que estaba pasando. Muy cortito. Yo sé que usted temió por su vida y la de su mujer. ¿Qué siente usted por su mujer, bien digo, para que sepa la gente que está escuchando y mirando? La amo mucho y por eso, si era de perder mi vida por ella, íbamos a perder la vida los dos. Porque si al final uno ama a una persona, hasta la muerte. Cualquiera que sea que Dios la lleve primero, pero eso es la manera de amar y la manera de vivir aquí en esta tierra. Juntos contigo, pan y cebolla. Juntos contigo, hasta la muerte. Hasta la muerte. Dime un abrazo. Usted es un lindo. Usted es más lindo que la cruz. Gracias. Muy lindo usted. Usted es un lindo. ¡Ay, señor! Ya. Pero no hay que estar triste. No. Tenemos un problema. El problema es la cama clínica de su señora. Eso, eso. Ese es el problema. Porque se le quemó. Se quemó la cama. Y por eso, Deni, se conquistó con ustedes. Sí, sí. Ella tuvo la buena voluntad. Ella me llamó a mí. La que está aquí, pues. Ella tuvo la buena voluntad. Y el amor en ver lo que ella sufría. Y lo que yo sufro. Y ella misma, porque ella misma sufría para cambiarla, para sacarle los pañales, para ponerle la ropa. Y, don Santiago, ¿por qué es tan importante la cama clínica? Porque ahí se puede sentar sola para que pueda darle la comida. Para cambiarlo de ropa. Para peinarlo. Arreglarle su pelo. Por eso sirve esa cama. Porque al final, si no, sería puro pulso. ¿Sabe qué pasa, don Santiago? Le voy a decir al tiro. Nosotros aquí llegamos para activarnos. Ya. Nosotros aquí estamos para ayudar. Nosotros estamos aquí para servir. Al más necesitado. Y yo, ayer, conocí a una persona muy simpática, alegre. De hecho, mi equipo lo encuentra encachado. Hasta encachado. Se llama Ascan Bolt. Él es de Desafío Levantemos Chile. Ve que estamos trabajando juntos. Y está aquí, pues. Pasa, por favor. Crúzate nomás, Crúzate nomás, Ascan. Póngase aquí al lado. Y él tiene que decirle algo súper importante a usted. ¿Está preparado? Amén, pues sí, pues estoy preparado. Ascan querido. Con alegría, ya, con alegría. Bueno, don Santiago, la verdad es que estamos todos muy emocionados con su historia. Y ayer nos contactó Max, nos contó también la necesidad. Y yo quiero contarle que estamos listos. Que la cama clínica viene en camino. Tenemos cama clínica. No puedo creerlo. Muchas gracias. Don Santiago, qué emocionado. Muchas gracias a Dios le pagará. Porque yo, de mí, no puedo pensar que nada le puedo hacer. Pero Dios, el que ve todas las cosas, ve los corazones, Él lo va a pagar conforme ustedes tienen. Y ese buen corazón de entregar una cama sin ningún peso. Y eso es lo que le da gozo porque Dios mueve todo. Es emocionante escucharlo. Yo estoy con el corazón apretado. Estamos todos emocionados. La verdad que estamos todos aquí con un nudo en la garganta. Pero alegres a la vez porque con la ayuda de los cientos de chilenos que se han sumado a la campaña del desafío de la Antemos Chile podemos hacer realidad estos casos que sabemos que son urgentes y que realmente son decisivos en la calidad de vida de esta familia. Así que muy contento hoy día de poder estar dándole esta buena noticia. Muchas gracias. Ha sido súper importante. Un hombre generoso. Un hombre amable. Y que también nos enseña. Por supuesto que sí. Él perdió todo. Perdió sus recuerdos. Perdió sus cositas. Perdió la casa. Bueno, está trabajando para eso. Desafío Levantemos Chile. Y aquí estamos, pues. Para ayudar. ¿Le parece, don Santiago, que pasemos a la siguiente historia? Porque hay muchas más historias aquí. Ya, pues. Quiere conocerlas y se las sabe si ustedes son el vecino. Ah, correcto. Ya, la siguiente historia, Andreita, es de Denise. Venga para acá, Denise, querida. Venga para acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo les voy a presentar a Denise. Denise, no está bien. Está complicada. ¿Saben por qué está complicada? ¿Por qué? Porque a ella no se le quemó la casa. Ahora usted se preguntará y me dirá, me dirá. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer Denise ahí si no se le quemó la casa? No, no se le quemó la casa. Pero saquearon su casa. Se aprovecharon del incendio. Se aprovecharon de que se estaban quemando algunas casas. Y eso te pasó. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Cuéntanos la historia, por favor. Bueno, cuando empezó todo, nosotros estábamos ayudando con mi esposa al frente, la Camilo Enrique. Cuando nos dimos cuenta el fuego ya había llegado a mi casa. Ah, ¿tú estabas ayudando? Yo estaba al frente cuando recién empezó el incendio. Y cuando nos dimos cuenta, el incendio estaba llegando a nuestra casa. Y pasó que llegamos y cuando vimos ya no había nada. Pero, ¿cómo tú estabas haciendo el bien? Sí, pues no estaba mi hijo y en mi casa no había nada. Alcanzamos a recuperar un poco de cosas que estaban entre medio de la calle. Pero de todo lo que teníamos, no queda ni la mitad. ¿Qué cosas se llevaron, Denise? Lavadoras, cocinas, teles. No. A mis vecinos le robaron hasta colchones, camas completas. Vino unas camionetas donde se llevaban todo, agarraban y nunca más volvieron. Pero, ¿cómo? ¿Y ahí hay inversión? ¿Hay dinero? ¿Hay sacada de cresta? Sí, pues son años de esfuerzo. A nosotros nos ha costado mucho, mucho tener nuestras cosas. Nosotros somos seis personas en la casa, son cuatro niños y dos adultos. Pagamos arriendo y nos llevaron todo. No les importó nada, nada. Los vecinos igual, viendo como las cosas se subieron a una camioneta que nunca más volvió. ¿Esas lágrimas, esas lágrimas, son de pena, son de rabia? Pena, rabia, todo junto, todo junto. Encima eran mis vecinos sin nada y los poquitos que pudieron rescatar también se los llevaron. Acá hubo mucho robo. Fue un grupo organizado, llegaron en alguna camioneta, un auto. Dicen que han dado una camioneta roja y una ploma, pero nadie sabe qué pasó. ¿Tú te alcanzaste a dar cuenta en algo? ¿Tú llegaste y ya no estaban tus cosas? No, las cosas no estaban. Me decían que mis hijos estaban solos en la casa cuando yo llegué. La casa del frente, a tres metros estuvo el fuego. Y no alcanzé a recuperar. Una mesa, que era una mesa en lo que me quedó. ¿Y cómo lo estás haciendo ahora? Me han prestado algunas cosas, pero por ejemplo, cocinar a mis niños no puedo. ¿Y dónde estás cocinando, Denise? Con la comida de la olla comunitaria. La olla común, ahí, de ahí saco la comida. Sí ha llegado harto alimento, pero no lo puedo cocinar. Sabéis que yo no puedo tolerar eso. No encuentro que es súper injusto. Hay personas que están sufriendo y obviamente requieren mucha atención, pero también tienen que darse cuenta las autoridades de lo que está ocurriendo con los vecinos, por ejemplo, como Denise, que le han saqueado su casa. No es solo la de ella. Entiendo que, ¿cuántos vecinos más? No, varios vecinos más. Aparte, después de la noche que ya pasó todo, seguían entrando a robar a las casas, a donde estaban guardadas las cosas de los demás vecinos. Por eso mismo los vecinos se quedan cerca de los terrenos para cuidarlos. Sí, pues que nosotros, algunos dejaron cosas en otras casas que estaban cercanas y en la noche nos llamaban. O sea, que vecinos encontramos un hombre entrando a la casa tratando de llevarse sus cosas. Y así pasó todo. Las dos noches seguían. Y violentaron la puerta, la chapa. Lo que me dijo la vecina que habían entrado a su casa, que lo pillaron adentro de una pieza. O sea, así, al descaro vivo. Al descaro, al descaro. No les importó nada, la gente sufriendo. El fuego seguía prendido al frente. Y no les importó, siguieron. No, no, no. No puedo, no, no. Qué terrible, imagínate. Estábamos pasando por diferentes etapas y ahora nos toca esta. Y nos quedan dos historias más. O sea, Angélica, te escucho. Es que de verdad, Max, esto no puede ser. Yo encuentro que es absolutamente inaceptable. Es indignante. Cómo alguien puede aprovecharse de la desgracia ajena. Cómo en un momento, como lo que nos cuenta Denise, lo que se estaba viviendo, el pánico, lo que contaba don Santiago, tratando de salvar a una persona que está postrada en una cama, a su mujer. Cuántos niños, la situación que están viviendo. Y además Denise está haciendo un acto solidario, ayudando a otros, deja su casa abierta y entran delincuentes. Aprovechándose de esa instancia. Yo te juro que no lo puedo entender, Denise. Te mando un abrazo gigantesco desde acá. Mucha fuerza. Pero también me gustaría entender qué pasa. Porque hablan con carabineros y hacen alguna denuncia. Alguien los vio, habla de un auto rojo, de un auto de otro color. ¿Qué está pasando con eso que ya simplemente ahí a la deriva? ¿Te han dicho algo? Para nosotros no hay solución. La solución es solamente para las personas que perdieron su casa en el incendio. A nosotros no nos han dado ninguna solución. A los que perdimos las cosas por rojo. Están invisibles. No, nosotros no estamos. ¿Qué después? Después veremos eso. El llamado, acá están las cámaras. No puede ser. Que nos ayuden igual, si igual perdimos cosas. Por supuesto, totalmente. Igual nosotros, igual fue esfuerzo, fueron años. Lógico. Por supuesto que sí, Denise. Mira. Yo tengo una chiquita de tres años que gracias a Dios no se dio cuenta. Mira, qué peligrosos. Pero igual, perdió sus cosas, sus copas, sus juguetes. Qué liga, te escucho. De verdad que evidentemente uno siente dolor, porque hay mucho dolor. Pero siento que en este momento la indignación y la rabia incluso es superior, porque no puede ser, no lo podemos permitir. Y es por eso, Denise, que nos vamos a activar, ¿sabes qué? No te podemos dejar sola, es cierto lo que tú dices. No es lo mismo, tu casa no fue arrasada con el fuego, con las llamas, pero fue arrasada por delincuentes. Que eso es tremendo, un acto de violencia máxima hacia ustedes, hacia la familia, hacia la dignidad, hacia el ser humano. Es por eso que, ¿sabes qué? Nos vamos a activar, no sé si les parece Jairo, les parece Dani, nos vamos a activar de una manera diferente. Desafío, levantemos Chile, evidentemente estamos armando una campaña importante para levantar Castro. Pero esta es una situación muy puntual y distinta. No lo hacemos normalmente como programa, pero esta vez lo vamos a hacer porque nos vamos a activar. Y tu historia es muy poderosa, hay que hacer algo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener tu cuenta Ruth en pantalla para que los amigos que nos están viendo, la comunidad que nos está viendo pueda sacar una foto a la pantalla en este minuto, la pueda publicar en sus redes. Si quieren cuenten un poco la historia, lo que vivió Denise y otros vecinos y vea con lo que pueda aportar, lo que pueda sumar. Y también yo creo que Jairo, Jairo que es nuestro activador, Jairo-Valdés, escríbale a Jairo, quizás pueda apoyarlo de alguna forma. Se quedó sin refrigerador, se quedó sin cocina, se quedó sin sus camas, tiene una hija de tres años. Unámonos en esto, definitivamente. Mientras ojalá las personas que corresponden se hagan cargo de encontrar a estos señores. Porque no puede ser, no puede ser que las personas que estamos viviendo de una forma noble y solidaria tengamos que estar encerrados y tengamos que estar técnicamente presos. Y resulta que las personas que hacen daño y los que realmente están cometiendo este nivel de delincuencia y de abusos a los seres humanos estén sueltos ahí, pasando lo fantástico, sonriendo que sabe por dónde. Bueno, desculpe que me manjé. Vamos a otra historia, ahí está la pantalla, sáquenle fotos, estamos contigo Denise. Mati, Max, perdón, las historias que estamos contando, testimonios de vida. ¿Qué otra historia tenemos? ¿Qué más nos quieres contar en este momento? Porque estamos activados 100% en Aquí Somos Todos por ustedes, Castro. Me encanta, Angélica, que desordene el gallinero. Sí, porque estamos en vivo, la cosa es así. No, pero es que es demasiado. Hay que desordenar las pautas. Venga para acá, por favor, Caterin. Como al revés. Sí, me encanta, me encanta. Nosotros estamos para ayudar y aquí estamos, nos estamos solo informando. ¿Qué quiere, Andréita? Nos corremos, por favor. Venga para acá, Caterin. Les voy a presentar a Caterin y al gran Juan David de seis años. Mira que está aquí, tranquilito está. Llegó medio alterado recién, pero ahora está tranquilito. Bueno, el tiempo es difícil. Ah, no quiere hablar todavía. Ya. Caterin, tú la conoces, Angélica. Tú la conoces porque habló con nosotros ayer. Recuerda que ella también perdió todo junto a su pareja, su hijo. Y un buen samaritano le prestó el departamento y están quedándose ahí. Sin ningún lazo sanguíneo, afectivo. Pura solidaridad. Pero está muy complicada porque después se acercó Caterin. ¿Y qué me contaste cuando te acercaste? Tú me dijiste, Max, te quiero contar otra cosa con mi hijo. Tenemos un problema con el tema. Está muy asustado. Háblanos, Bess. Sí, o sea, mi hijo el día del incendio vio cómo se quemaba su casa. Y desde ese día que no duerme, vive con miedo. Me dice, mamá, me dice dónde vamos a vivir. En las noches despierta con pesadillas porque dice que su casa se está quemando. Que dónde va a pasar la Navidad. Que a él lo que más le duele es su arbolito. Él lloraba solamente por su arbolito. Y ha sido, bueno, un proceso difícil con él porque me hace preguntas y yo no sé qué responderle. Imagínate que esas preguntas o esas no respuestas que tú no puedes encontrar debe ser de muchas personas. Acá en tus vecinos también deben estar pasando por lo mismo. Pero, bueno, y también soy creyente como don Santiago. Gracias a Dios están con vida. Sí, eso es lo importante. Eso es lo importante, pero también duele ver cómo tu esfuerzo se consume en minutos. O segundos. O segundos. A nosotros nos costó mucho tener lo que teníamos. Pasamos un proceso difícil con nuestro hijo también. Estuvo en psicólogos, psiquiatras y la verdad ha retrocedido todo eso. Y Juan David, claro, sufre porque finalmente ustedes se están preparando para Navidad. Pasa el incendio, él quiere su arbolito. Debe ser angustiante también para ti como madre no encontrar esa respuesta, ¿no? Exacto. Es muy difícil. ¿Y de dónde estás sacando fuerza, la Teresa? No sé, lo miro a él y digo no me puedo rendir, pero tengo ganas de rendirme. Muchas veces no quiero seguir. Tú tienes que seguir, porque eres una mujer joven. Llegaste acá alegre, te reíste, tiramos la talla. Entonces uno tiene que darle nomás. Se rompa o se raja. Cuando uno es mamá, uno ya pasa a segundo plano. Claro. Yo fui mamá a los 17 años y es una promesa que a mi hijo nunca le va a faltar nada y voy a luchar. Hasta la última, hasta el final. Cueste lo que cueste. Por él. Mira, nosotros hicimos, ¿soy el teléfono nomás? Por sus hijos, por los que vienen, por el futuro de este país. Te voy a presentar a un amigo de Enjoy. Que venga por acá, por favor, Francisco. Que venga Francisco querido, que lo hemos visto todos los días. Es el gerente general de Enjoy, Chiloé. ¿Cómo estás querido? Muy bien, gracias. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú tienes que decirle algo a Caterin. Ponte al lado, ahí, eso. Aquí está, te la presento, Caterin, Francisco. ¿Qué le querés decir? Bueno, Caterin, primero saludarte. Comentarte que nosotros, bueno, Castro en general ha sido golpeado. Primero por la pandemia, después por el incendio. Y, pero bueno, somos una comunidad y entre todos vamos a salir adelante, ¿ya? Nosotros, también en Enjoy, tuvimos cinco colaboradores que fueron afectados por el incendio. Pero ellos también lo hemos ayudado, le hemos dado aporte. Pero no solo queremos tenderle la mano a nuestros colaboradores. También queremos tenderle la mano a la comunidad de Castro. ¿Cómo lo van a hacer? Mira, estuvimos viendo, cuando nos enteramos de la historia de Juan David, revisamos, vimos, chuta, qué podemos hacer para ayudar. Dijimos, vamos a hacer una bonita Navidad. Entonces, el día Navidad los vamos a invitar a cenar en nuestro hotel, en nuestro restaurante. Le vamos a dar una cena especial. Y esa noche los vamos a invitar a quedarse en nuestro hotel para que se puedan relajar y tratar de, aunque sea por un minuto, olvidarse de toda esta tragedia. Los vamos a regalonear y todo lo demás. ¡Qué bien! ¿Contentas? Sí, muchas gracias. ¿Y ahorita por su trabajo? El viejito Pascuero se adelantó y pasó por Enjoy Chiloé y le trajo un regalo a Juan David que nos gustaría entregarse. ¿Ya? Oye, un aplauso para Enjoy. Muy bien, Enjoy Chiloé. Oye, Pia, ¿cómo estás? Bien, querida. Acá está. ¿Dónde está Juan David? Juan David, pero yo se lo voy a dejar. Yo se lo voy a dejar, yo se lo voy a dejar. Juan David. Un regalo. ¡Dame un abrazo primero! Mira, este es tu regalo. Ábrelo, mira. Ábrelo. Toma. Ábrelo, ábrelo. Pero más. Ábrelo, ábrelo. Sácate esto, mira. Ahí, dale. Rompelo, tíralo. Espera, espera. Ábrelo, para allá, voy a abrirlo, la cámara. Espérate que yo estoy más viejo. Vámon de la mamá. Ahora voy. Oh, ya. Ahí está la cámara. Ábrelo. ¿Qué será? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Ahí estáis, listo. ¿Qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira la cara de felicidad! Boy Lightyear. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espérate que lo va a decir el camarógrafo. Boy Lightyear. Boy Lightyear. Ángelica. ¡Qué bueno! Oye, qué emoción, qué felicidad más grande. Cómo corría a mostrarle además el regalo a su mamá, me parece demasiado emocionante. Jairo, ¿qué pasa? Te veo así como... Sí, no, lo que pasa es que estoy en redes sociales y me están llegando harta información de, lamentablemente, un incendio en San José de Maipú, en forestal, pero ya ha alcanzado a 10 viviendas. Así que, bueno, ahí están viendo las imágenes. Y hay un equipo de Canal 13 que se está acercando al lugar. Y San José de Maipú. Hay 10 viviendas afectadas ya, quería... 10 viviendas ya. Así que vamos a estar informando. Sí. Y sigue consumiendo el fuego varias viviendas más. Bueno, muchas gracias Jairo por darnos esta información. Vamos a seguir muy atentos acá en el programa, por supuesto, para entregar todo el servicio y la información que podamos dar. Esta es, como tú dices, Angélica, querida, la cuarta historia de esta jornada de Aquí Somos Todos. Amber, ¿cómo estás? Bien. Valentina, ¿cómo estás? Bien. ¿Perito? Bien. Bien. ¿Dónde está Rex? Esa es la pregunta que se está haciendo ya prácticamente casi todo Chiloé, porque están buscando a Rex. ¿Qué ha sabido, Carito, de tu perrito? Me dijeron ayer que lo habían visto ese día del incendio. No. Que lo habían llevado arriba a la parroquia y los de la veterinaria bajaron a buscarlo y creo que en el camino se les arrancó. Pero es una buena noticia porque me da a entender de que está vivo y que anda por ahí vagando. Eso es bueno, porque tú en un momento pensaste que cuando se arrancaron producto del incendio se había quedado encerrado. Sí, pues pensamos que había quedado debajo de la casa, pero si me dicen esa cosa, para mí es una alegría tremenda cuando me dijeron a ella. Esa es una muy buena noticia. Pero Carito es una buena noticia la tarde, no está preocupada. Esa es una buena noticia la tarde, no está preocupada. Esa es una buena noticia la tarde. Esa es una buena noticia la tarde. ¿Por qué sí? Porque a él lo rescatamos de chiquitito, lo rescatamos de un pozo. En Chonchi. Sí. ¿Dónde quiere decir algo a la Amber? Amber, ¿qué quiere decir usted? De que el perrito de chiquitito lo encontramos en Chonchi y ahora... ¿En Chonchi? Sí. Y estaba como grandecito, pero ahora ya se perdió. Tres meses. ¿Y estás contenta también? Porque claro, ahí ya nos enteramos que Rex está vivo, pues si lo vieron. Oye, Max, tenemos que encontrar a Rex. ¿Para que busque tu perrito? Que me ayuden a buscarlo. No, yo voy a sacar una foto. ¡Angélica, te escucho! No, 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 es que yo ya me estoy activando también aquí en el estudio. Si usted está en su casa en este minuto y nos está viendo, agarra su teléfono como yo, saque una foto inmediatamente, ahí está nuestro Rex, querido. Tenemos que encontrarlo, tenemos que regresarlo a su casa a estas niñas. Ahí está. Perfecto, yo ya subí esa foto. Súbala usted en sus redes, súbala usted en su Facebook, en su Instagram, lo que tenga. Y para que se contacten ahí con Carito, se contacten con el programa y nosotros ahí hacemos contacto. ¿Te imaginas darán la noticia acá, Max, que haya aparecido Rex, así como lo pudimos hacer con Pluto? Yo les voy a decir lo siguiente. En este país no hay un tipo con más suerte que yo. No tengo éxito, soy medio mediocre, todo lo que quieran me pueden decir. Pero suerte tengo. Así que les voy a dar la bendición porque Rex, estoy seguro, estoy seguro que va a aparecer Amber. ¿Tú también tienes esperanza? Sí. ¿Por qué te gusta tanto tu perrito? Porque sí. ¿Juegas? Sí. ¿Y qué cositas hacen? Jugamos, jugamos, jugamos y nos mordí a las patas. ¿Las patas? ¿Qué quiere decir algo? Ella sacó la personalidad, no sé si es la tuya, Carito. ¿Valentina tiene tu personalidad o se emociona también por el perrito, se emociona? Si están preocupadas. ¿Por qué le echamos de menos porque, como le decía yo, él dormía con nosotros? Si nosotras éramos solitas y con nuestros perros, él nos cuidaba. Ellos eran como nuestro hijo y nuestro hermanito. Ay, nuestro hijo y nuestro hermanito. Sería el mejor regalo de Navidad. ¿No? No, muy mala. Voy para esa carrera. Oye, les voy a contar lo siguiente. Estamos desde la vereda del ánimo. Ojo, es importante. Esta foto está en todas las plataformas sociales. De aquí somos todos. Twitter, Instagram, Facebook. Por ende, yo les contaba diferentes historias. Esta era la cuarta de la Carito y su perrito Rex. Está la Catherine por allá, que ya tiene una solución importante a manos de los amigos de Enjoy. Denise, que empezamos a mostrar su cuenta Ruth para que se vuelva a parar. Y para que le gane, por supuesto, a estos saqueadores que se llevaron todo de su casa. A ella le saquearon la casa. O sea, imagínate, ni siquiera se le quemó. Delincuentes se aprovecharon para llegar al momento del incendio y llevarse todo a su paso. Don Santiago, el hombre más enamorado de Chiloé, de su querida María. Necesitaba una cama clínica. Desafío, levantemos Chile. Con mi amigo Ascan Bolt, un hombre de ascendencia alemana, que está aquí de los más antiguos del sur de Chile. Vino y dijo, oye, aquí está la cama clínica. Pero estoy muy preocupado por algo, querido Daniel. Es nuestro psicólogo, Daniel Sánchez, nuestro psicólogo. Por ejemplo, acá yo he notado que falta contención. Hay mucha preocupación con respecto a lo que va a ser sus casas. Eso genera, me imagino, estrés en las personas. Las personas, los niños, las niñas, las madres que ya están un poco superadas. Por ejemplo, como Catherine. ¿Qué le podemos decir a todos ellos? Querido Daniel, te abrazo y te mando un beso. Querido Max, te abrazo de vuelta y que el abrazo se extienda a todos por allá. Estamos enfrentados a una situación catastrófica. Y la catástrofe requiere también abordar nuestras emociones catastróficas. Pareciera ser que esta situación nos desborda emocionalmente. Es como un tsunami de emoción que no sabemos cómo manejar y como no sabemos manejarlo, se expresa en crisis de pánico, estrés, estrés postraumático, alteraciones del sueño. Lo que podemos hacer todas y todos es disponernos a escuchar a las personas que han sufrido para que nos cuenten qué están sintiendo. No qué es lo que vivieron, qué es lo que pasó. Yo quisiera recordar que un evento traumático es, por un lado, la situación traumática, el incendio. Pero, por otro lado, es súper importante entender cómo lo vive la persona que lo vive. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué a algunos les afecta más que a otros? ¿Qué podemos hacer? Escuchar sin juzgar, acompañar a las personas, entender lo que les pasa y preguntarles siempre cómo creen que se van a ir solucionando las cosas porque eso les va a dar la sensación de que la situación se está mejorando. Escuchar, Max, es lo más importante. Muy cierto. Súper importante, Daniel. ¿Les quedó claro, chicas, chicos? Oye, Max. Perfecto. Angélica, te escucho. Max, también quizás podríamos preguntarle a Dani, ¿qué pasa? Porque nos había contado otra mamá, de hecho, de Juan David, que su hijo estaba con pesadillas. Y es muy común. Es normal que un niño esté sufriendo estas pesadillas después de la tragedia que vivió. ¿Cómo poderlo trabajar, Dani? ¿Y qué consejo le darías a esa mamá que está tan preocupada con toda razón? Y quizás hay otras que también están viviendo algo así. Los niños necesitan tener un mundo de seguridad y certeza y lo que tenemos que hacer es darle seguridad y certeza. Más allá de las cuestiones que nos pasen a nosotros, entender lo que les pasa, conocer lo que conocen, preguntarles qué es lo que saben y escucharlos sin juzgar y sin criticar para empatizar porque somos las personas adultas, los referentes de los niños. El niño va a encontrar calma cuando entiende un adulto que le está transmitiendo la calma. Muchas gracias, Dani. ¿Qué está pasando allá, Max? Te vi como moviéndote para distintos lados. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Estoy mirando para allá porque acaba de llegar un aporte solidario. ¿Ya? Está la Cami, la Sandra. Cami, pónganse acá a mi costado izquierdo. Estoy con Tomasito. ¡Qué rico Tomasito! El niño lo más probable, más tranquilo de Chiloé. Que se ve lindo, Max, como padre. ¿Cómo están, chicas? Cuéntenos. Ya estoy en eso, estoy en eso. ¿Cómo están ustedes? ¿A qué vienen? Preséntese. ¿De dónde vienen? Bueno, muchas gracias, Max. Nosotros venimos de la empresa Australia Seafoods. Mi nombre es Camila Alvear, soy jefe de Asuntos Corporativos y Comunicaciones. Y hoy venimos porque sentimos que no podíamos no estar presentes. Esa gran tragedia que golpeó a Chiloé. Y es por eso que con Sandra hemos venido a hacer entrega de lo que nuestros compañeros de la región de Los Lagos han acopiado en dos centros en las diferentes instalaciones donde tenemos presentes. Ah, me encantó como don Francisco. Sandra, dígame. Sí. Bueno, apenas supimos de la situación, nos organizamos en dos centros de acopio. Uno en nuestra planta de procesos Fitzroy en Calbuco y otro en nuestras oficinas corporativas en Puerto Varas. Y la verdad es que nuestra gente bien solidaria, estamos acá con más de 10 cajas de productos alimentos no precederos, aseo personal y esperamos que sean de gran utilidad para todos. Bueno, un aplauso también para acá, para los muchachos. ¿Quieres decir algo? Muy cortito, pero tengo que dejarla. Muy cortito. Además, queremos contarles que para la cena navideña, Australia se pondrá con 120 kilos de salmón, lo que equivalen a 500 porceles para que todos puedan disfrutar con sus seres queridos una gran cena navideña. Muy bien. Y pasa el mensaje que la industria está trabajando unida con los gremios Consejo del Salmón y Salmón Chile para apoyar en la reconstrucción de todo este proceso que vivimos. Asegúrame, dos salmones para llevar para Quique y para Santiago. Oye, vamos a continuar, vamos a seguir en Castro porque Santiago no es Chile, miércoles. Y aquí estamos con la gente que más lo necesita. Tenemos un video que nos llega de último minuto desde San José de Maipo. Es lo que estamos viendo a continuación, unas imágenes y la información, la verdad, es muy compleja. Escuchemos. Esto está agarrando el cerro ya, hay otro foco de incendio más arriba y para el otro lado también. A ver, los bomberos están sobrepasados y la gente impotente, con mucha impotencia sin poder hacer nada. No, 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 estamos más que observando nomás. Ese video lo envió un vecino hace pocos minutos, eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Les cuento que es un incendio de grandes proporciones que se está registrando en esta comuna de San José de Maipo, en el sector El Cerro, el cual ya habría consumido 13 viviendas. Además, se está evacuando a los usuarios del sanatorio Casa de Salud San José de Maipo, recinto de salud ubicado en la parte alta de la comuna, a modo de prevención. Debido a lo anterior, funcionarios de bomberos de toda la región colaboran en la evacuación de los pacientes del recinto. Ya están trabajando para frenar esta propagación del fuego. Se está quemando para la iglesia. Ay, ahí tenemos más imágenes. Jesús, Dios mío, Dios mío. Qué espanto, señor, está ahí en la iglesia ahora. Mira a los vecinos, mira a toda la persona. Vamos a seguir atentos a cualquier novedad, a lo que esté sucediendo allá, a sus videos, a la información que nos esté mandando. Acaban de informar de hecho que se evacuó por completo el hospital San José de Maipo. Y se han consumido 13 viviendas hasta el momento en el sector El Cerro. Hoy, qué impresionante estas imágenes, Jairo, Dani, ver las camas del hospital todas afuera, con los pacientes críticos, me imagino, realmente, de todos los familiares que están viendo estas imágenes. Esto es una medida, en todo caso, preventiva, en 3L-13. Van a poder ver más detalles, toda la información y cómo está avanzando esta noticia que es en desarrollo en San José de Maipo. Un beso grande, cariño a todos y nos vemos mañana en Aquí Somos Todos.